Coyoacán también es famoso para venir a comer, a cenar, a desayunar y sobre todo a comerte un buen postre. Quería contarles que Coyoacán está considerada como la tercera demarcación más importante de la ciudad y cuarta a nivel nacional con el mayor índice de desarrollo humano. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que me acompañen a conocer una de las delegaciones que más me gustan en toda la Ciudad de México, ahora conocida como Alcaldía de Coyoacán. Coyoacán es una zona de la ciudad conocida, entre muchas otras cosas, por los grandes personajes de la historia que han vivido en este lugar. No solamente hablando de la historia mexicana, sino de la historia del mundo. Grandes personajes que se han destacado en temas de cultura, de literatura, de arte, de deporte, de política, entre muchos otros temas. Para que se hagan una idea de la importancia de Coyoacán, por ahí han vivido personalidades de la talla de Frida Kahlo, Diego Rivera, muralista y además pareja de Frida Kahlo, Octavio Paz, ganador del Nobel de Literatura en el 90, León Trotsky, importante político de la época soviética que incluso murió en la Ciudad de México, Ramón Valdés, quien no se acuerda del famosísimo Don Ramón del Chavo del Ocho, por ahí también pasó Hernán Cortés, incluso Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura colombiano. Y bueno, la lista es interminable. Por esto y por otras cosas se le considera como uno de los barrios intelectuales y más bohemios de la capital mexicana. Sin más que decir amigos, comencemos con este recorrido. Aquí vamos. Y así de rápido me encuentro ya en Coyoacán. Y esto que ven acá, esta muralla, como esta especie de puerta, es precisamente donde inicia esta alcaldía, un lugar con muchísimo encanto, con mucha vidilla, ¿no? Es un lugar muy visitado por turistas y siempre que vengo hay mucha gente. Y bueno, ya les voy a enseñar todo lo bonito que hay en este lugar. Estoy muy emocionado porque, como les dije, es una de las zonas que más me gusta de toda la ciudad. Es uno de los dos jardines que conforman el centro de Coyoacán y forma parte de los 49 espacios públicos más románticos de la Ciudad de México, ya que se encuentra rodeado de arquitectura colonial. Este parque donde me encuentro realmente se llama Jardín Centenario, pero es popularmente conocido como la Fuente de los Coyotes. Ya les voy a enseñar por qué. Y lo que más me gusta es que alrededor está lleno de terrazas, de restaurantes en la parte de abajo y también algunas tienen terraza arriba, especie de bar como para tomar algo y digamos que disfrutar un poquito de la vista, sobre todo de esta zona de Coyoacán. Comida mexicana, comida italiana, española, francesa, comida rápida, todo lo que quieras lo vas a poder encontrar, incluso algunos bares para que te tomes una buena cerveza. Contar la historia de la Fuente de los Coyotes es contar los orígenes de la Alcaldía Coyoacán, que en Náhuatl significa lugar de los dueños de Coyotes, en homenaje precisamente a los canes que la habitaban. Fue a principios de los años 80 que la Fuente de los Coyotes, obra de Gabriel Ponzanelli, se instaló en el Jardín Centenario, ubicado en el corazón de Coyoacán. Y como toda Alcaldía en México no podía faltar la iglesia, y bueno, precisamente aquí está, esta es la iglesia de San Juan Bautista, que data del año 1522 aproximadamente, debe tener unos 500 años de antigüedad, y por ahí leí que bueno, ha tenido algunas reparaciones, y supongo que mantenimiento porque es bastante antigua, y se ve. Vamos a entrar. Es un templo de culto católico, pero además es símbolo de la belleza del barroco novo hispano. Piteñada por Fray Juan de la Cruz en el año 1522, constaba alrededor de 20.000 metros cuadrados, que se redujeron con las modificaciones del año 1804-1926, y la última en el 1947. Dentro de la iglesia se encuentra la capilla del sagrado sacramento, la capilla de las vírgenes, capilla de la sagrada cruz, y la sacristía, además de una colección excepcional de obras de arte del periodo colonial. Bueno, me tuve que resguardar del sol, porque está haciendo mucho calor, está el sol insoportable, creo que es primera vez desde hace dos meses que tenemos tanto calor en la Ciudad de México, y quería contarles que Coyoacán está considerada como la tercera demarcación más importante de la ciudad, y cuarta a nivel nacional, con el mayor índice de desarrollo humano. Eso se debe a que es una zona comercial muy importante para el país, y además a la calidad de sus servicios y la educación. Por lo general las personas que viven y conviven en esta zona de la ciudad tienen alto nivel educativo, y eso les permite tener un ingreso medio-alto, que convierte a Coyoacán en una zona comercial y residencial con muy buena calidad de vida. Junto al Jardín Centenario y junto a la Iglesia de San Juan Bautista se encuentra esta plaza que es conocida como Jardín Hidalgo y es donde se encuentra el famosísimo kiosco que está en todas las plazas en México, las letras precisamente de Coyoacán, y al fondo está el edificio de la Alcaldía de Coyoacán. Es un parquecito pequeñito, bonito, con muchas sillitas, mucha vida, siempre hay gente en esta zona tomándose algo, comiéndose un helado, y bueno, hoy que hace tanto calor la gente aprovecha para resguardarse debajo de los árboles, pero bueno, quería que vieran sobre todo las letras que son muy llamativas para tomarse una foto cuando vengan. A simple vista parece una plaza cualquiera, pero no es así. Esta es la sede de muchos eventos culturales en la zona, como son el Día de Muertos para Poner los Altares, la Feria del Tamal y el Grito de la Independencia se celebran en esta plaza. El kiosco que ven atrás siempre es muy representativo de los pueblitos y de las alcaldías en México, siempre lo encuentro, en Colombia no tenemos ese tipo de cosas, y supongo que eran como los lugares donde hacían presentaciones con gente, ¿no?, como una especie de tarimas. Y el edificio que tengo aquí atrás, este rojo, es precisamente la alcaldía y esta es la entrada. Voy a ver si puedo enseñarles algo por dentro. Edificio de la Alcaldía o Palacio del Ayuntamiento de Coyoacán, o también conocida como la Casa de Cortés, es un edificio del siglo XVIII. Fue llamado Casa de Cortés por la declaración que hizo de hacer Coyoacán la sede del primer gobierno de la Nueva España, aunque no hay evidencia de que Cortés haya vivido en este edificio. Aunque no hay mucho por ver, es un edificio que está en muy buenas condiciones, muy bien conservado. El jardín es muy bonito, tiene una fuente y un árbol que le da mucha frescura al lugar. De lo que más me gusta ver artesanías, y este es el mercado artesanal de Coyoacán. Cuando vengan, no pueden perdérselo. Pásele, sígale, güerita, sin compromiso. En este mercado vas a encontrar todo tipo de artesanías mexicanas, desde ropa bordada con las típicas flores y los típicos colores de México, hasta platos, joyería, bolso, recuerdos para llevarle a tu familia, todo tipo de artesanía y manualidad que se realiza en este país, todo muy colorido, está muy completo y no se te olvide regatear precios. Coyoacán también es famoso para venir a comer, a cenar, a desayunar y sobre todo a comerte un buen postre. Venden churros por todo lado, helados y las típicas nieves mexicanas que son como helados de agua. Pero bueno, ahora me voy a tomar un café en una de las cafeterías más, diría yo, famosas aquí de Coyoacán. Es muy barato, así que si eres amante del café, te recomiendo que vengas a este sitio que ya te voy a enseñar. Venir a Coyoacán y no tomar un café de estos es perderse de una gran experiencia. Me atrevería a decir que es de los lugares más emblemáticos y clásicos de esta zona. Tiene precios muy económicos y vas a poder disfrutar de un café recién hecho con granos, ahí mismo, tostados y de origen, veracruzano, 100% mexicano. Y por supuesto tenía que aprovechar para comprarme mi café en el Jarocho. Me compré un frappé de cappuccino helado para este calor. Se los recomiendo muchísimo. Es una esquina que cuando vengan la van a ver porque siempre hay gente muy rica y lo pueden acompañar con churros, con una marquesita que también es muy famosa acá. Y bueno, ahora vamos a ir a otra placita para que la conozcan. Estoy buscando un lugar que se llama el Callejón del Aguacate porque cuentan una leyenda en torno a este callejón. De hecho, creo que es este. Como el edificio religioso más antiguo de todo México. Queda en esta placita que se llama la Plaza de la Conchita. Así es. Nada más entrar al parque lo primero que me encuentro es la diosa. La famosa de esta colonia, Frida.